¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Cá andamos? ¿Vos? Bien, un poco fresco Uh, 2.90 ¿Eh? Está un poquito fresco No, 2.90 le saqué a uno con el sniper Está en bola Daba en la motita, ¿no? Sí Uno abajo, eh Ahí lo veo 110 Lo bajé Lindo Bajaron por acá, eh Sí Uno cayó ¿Eh? ¿Y otro? Los dos, los dos, los dos murieron Ah, los dos cayó Uh Qué lindo, gordo Tiene 3 o 4 medallones este En la casa No, ahí está, mira Ahí está, ahí lo vi ¿Le damos o no? ¿Qué? ¿Tiene un poco? Vamos por esta casa de acá, de la izquierda Uh, tengo pasos acá, eh Tengo pasos acá Uh, como le bajé un tiro, boludo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Renga? Tomá Todo el mundo tiraba con el sniper ahora, eh Y no te podés quedar quieto Arriba hay uno Hay que matar Uh, qué lindo ¿Quién tiró? ¿Vos, peluca? Yo lo tiré Los dos lo pusimos Que bien Dos equipos quedan Por ahí había uno Lo resucitaron al culiado aquel Murió uno, mirá Son 7 Murió uno Ah, quedan 3 entonces Sí, quedan 3 Está arriba, está arriba El tema es que tiene sniper el culo Uh, me están dando Protéjanse No, no me acuerdo Acá, acá, acá Acá me di Acá conmigo Ahí lo di Un arbolito, ¿puedes ver? Un arbolito, ¿puedes ver? Cayó, cayó, cayó Un arbolito Uno cayó No, no matemos No matemos ninguno Vamos, pará Vamos Quedan 5, eh Me quedan 2 entonces ¿Dónde hay escudo? Venite acá, acá donde estoy yo Hay para comprar también escudo Che, guarda que Guarda los círculos Los tenemos encima, eh Tomá, toma, Coco Los tenemos encima, eh Carguen armas Están ustedes 3 contra 2 de ellos Y los 2 tienen El poronguito Están allá Oh, mirá donde están, boludo Mirándose en movimiento Están ardiente ¿Y no conviene agarrar un autito? Me gusta la del auto, ¿no? No hay autito, boludo No, digo, no sé Porque estamos bastante lejos Vamos, 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 vamos Vamos moviendo, eh Gente, ¿vamos o no? Ahí tiraron, ¿quién tiró? No, Coco se está Vamos o no vamos Vamos, vamos Vamos yendo, vamos juntos Coco se está cargando el escudo Dale, Coco, dale Dale, Coco Me estoy picheando los botones Están acá a la derecha, eh Están a la derecha Arriba de la casa, arriba de la casa Están con un sniper Uy, sí, me vieron Qué molodo el sniper Vámonos, che, vámonos Ah, pero hay que ir para allá Para mí hay que ir para allá, eh Para mí hay que ir para allá, eh Hay que agarrarlos de cerca Porque con el sniper nos ganan ¡Corre, pelotuda! ¡Pero corre! Sí, flanquéenlo Como te acerques es cop... Escopeta, sí ¡Mate a uno! Sí, pero lo va a agarrar el círculo No, quedó en el círculo el otro ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ey! ¡Pum! Concha de su madre Ah, ¿no bailamos?